Me ha dicho una serpiente que me estaba buscando. Sí, señor. ¿Sabes qué hora es? Sí. Y le aseguro que no lo mandaría a llamar si no fuera importante. La señorita Carmen me ha pedido que le dé un mensaje. ¿Por qué no ha venido ella? No puede. Su padre no la deja salir de la casa. O sea, que ha discutido con su padre y pretende que llego de mediador, ¿no? No, no, no. Ojalá fuera solo eso. ¿O tú dirás, Enoa? Ojalá fuera solo eso. La señorita ha descubierto algo importante sobre el asesinato de su madre. ¿Y Alano? Fue mi señora la que mató a doña Inés. Patricia. Mira, Enoa, ya he hablado con Carmen acerca de esto. Por muy mala que sea Patricia, no puede culparle todo lo que le pasa. Y tampoco te puedo enviar a ti a mitad de la noche para contarme esto a mí. Si se parara un solo segundo, un solo segundo se le caería la cara de vergüenza. Pero si... Tengo una relación muy enfermiza con ella, ¿sabes? Siempre es culpándola todo. Patricia, esto Patricia, la otra Patricia, esto... Señora, escúcheme. Siento haberla gritado. Pero necesito que me preste atención. Encontré esto debajo de las escaleras de la casa. Es la pistola de mi padre. Es la pistola de mi padre. Usted es el único que puede ir a la Guardia Colonial. Tiene que llevarles la pistola y contarles todo lo que sabe. ¿Y por qué Carmela está convencida? Porque ella lo confesó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!